al caer la noche dicen que todo mundo quiere ir a divertirse y yo creo que eso es muy cierto especialmente cuando es fin de semana y creo que es mucho más cierto cuando no solo es fin de semana sino que ya cayó la noche y aparte es día de pago y hay billete bienvenidos a guatemala bueno no les parece a ustedes que todos los lugares se ven muy bonitos a esta hora los restaurantes las tiendas quiero mencionar aire fresco un delicioso clima y pues ya como que siente una inspiración un poquito más de fuerza que le dice a uno anda 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 hace algo salí que estás haciendo en la casa y bueno hay que caminar los vecindarios hay que ver qué pasó o qué no ha pasado les quiero decir que estamos en zona 10 estamos caminando rumbo a los próceres y lo que les quiero decir es que acá pasa de todo todo cambia en este lugar lo bueno es que cambia para bien y bueno vean ahí ahí están viendo ustedes pues la tendencia de esta zona la zona 10 es edificios a mi volver a bien el último vamos a ver como vamos a View bueno vamos a ver En el pasado Bienvenidos al presente Vamos a disfrutar la noche Bueno miren Que rápido cambian las cosas No se si recuerdan Acá había un restaurante Muy bonito Ya desapareció Y vean la El cambio que tiene este Vecindario A propósito yo creo que Por acá también hay un restaurante Yo creo que está en esa pared Ahora está oscuro no se ve Vamos a enfocar donde se mira Y bueno vean Yo no estoy seguro Si ese sea un restaurante Creo que probablemente si Se ve bellísimo Esta es la octava avenida zona 10 Bueno vean como cambió esta esquina Miren preciosísimo El edificio Bueno yo creo que probablemente Va a llover Les había contado que ya había llovido En la tarde Bueno si llueve no importa Va a agregar a la experiencia de caminar Vean estos Edificios acá Están construyéndose Muy rápido Allá en la esquina Como les dije Pues ese edificio Nuevo No tiene rótulo De unidades Eso quiere decir Que todo se ha vendido bien Y muy bien Para los Que están En la construcción Vean Desde acá Se ve el edificio Allá ve unos inquilinos Disfrutando Su apartamento Miren Ahí está la ventanota Debe ser una vista Espectacular Aquí Vean Esta es una galería De arte Hermosísima Es un lounge café Una galería De arte Todo Está increíble Bueno Pueden ver Que está cayendo Un poquito De agua Vean Que belleza Caminar Este vecindario A esta hora Se ve Subliminal Ese lugar Una decoración Increíble Vean Las banquetas Vamos a Miren Que hermoso Se ve Por acá Una pequeña Fuente Para Disfrutar La vista O sea Que Incluso Para caminar De noche Está Relajadísimo El vecindario Ah bueno Miren Ese inquilino Está Enorme Claro Que vamos A pasar De día Vamos A regresar A diagonal 6 Bueno Ahí Donde estaba Pasando Medio Tanto Jardincito Y Tanta Decoración Que había En medio De los edificios Y bueno Vean Caigo a este lugar Acá Sexta Calle Y vean Ustedes Nada más Como Como se ven Estas calles Así deberían De ser Todas las calles De zona 10 Zona 4 Zona 9 Ya que tienen Banquetas Muy bonitas Y la zona 4 Especialmente Por todo El auge Que está Tomando Yo creo Que si deberían De invertirle Bastante En que Sus calles Sean bien Iluminadas Que Que belleza Miren esto Y miren Yo estoy seguro Que psicológicamente A ver Cuéntenme ahí Los que crean Que si O O si creen Que no Psicológicamente Si se le pone Mucha iluminación A un lugar Yo creo Que uno No siente Que se le pasen Las horas Entonces uno Puede quedarse Más tiempo En un lugar Si o no Yo creo Que si Más Más Luz Uno Tiene la percepción De que Pues no es Tan tarde Eso es lo que Yo creería Muy buena idea Yo creo Que si eso Es lo que Están haciendo Acá Lo están Logrando Muy bien Ah vean Que un supermercado Increíble No sé Cuántas horas Este abierto Vamos a ver Si dice El horario Bueno Tampoco Creo que Lo tengan abierto Las 24 horas Porque pues Hay que pagarle A los empleados Bueno Ya si me dan A mi Un salario mínimo Y me permiten Filmar Toda la noche Entonces yo puedo Cubrir el turno De la noche Y pues hago Videos también De la vida Nocturna La cosa es Entretener Al público Y miren Ahí Hay música En vivo Ah bueno También si les está Gustando el video Que no se les olvide Suscribirse Compartirlo Ayúdenme con la publicidad Muchísimas gracias A los que me han apoyado A Carmen Kartachoff Y José Posadas Gracias Pueden hacer una donación En Paypal Para ayudar Al canal Al crecimiento El canal Bueno Y lo de la iluminación Yo creo que si aplica Yo ni siquiera sé Que hora es Pero Miren Como todo está Bien iluminado Pues Yo ando feliz De caminar Y miren Estoy viendo Esta tienda Y hay unos zapatos Increíbles Ahí para caminar Así es que amigos Ya saben que Ahí pueden echarle La Donetion También Con lo de los zapatos Para la caminata Al final de cuentas Para que les haga Muchos más videos Miren Hay una pequeña banca Me puedo sentar acá Y me puedo quedar A contemplar La noche Bueno Les estaba diciendo Lo de Lo bonito De la iluminación Miren para acá Como está Finalmente Yo creo que Vamos a regresar Vamos a regresar A Diagonal Que pues Para allá Era la caminata Vean Toda esta calle Ha sido Iluminada Completamente Y miren Ahí hay un bistro No sé Qué tipo De bistro Sea Pero se mira Bien bueno Para quedarse Un rato Por acá Bueno Y vean Como se ve El horizonte Hacia allá Y pues ahí Es yendo Al corazón De la zona Viva Vean Este es el edificio Que estuvimos Caminando Se ve Increíble Desde acá La calle Se ve Espectacular La están Arreglando Qué Qué belleza No la había Visto Bueno Para que ustedes También Caminen Esta calle No se Sientan Solitos Por allá Bueno No había Venido Pero Yo Si estoy Seguro Que le O le han Puesto Más Luces O Algo Hicieron Porque Pues Se ve Claro Por todos Lados Bueno Todavía Hay Trabajos Arreglando La La banqueta Y saben Qué Si me estoy Dando Cuenta Que Miren Esa luz Que está Ahí Es otro Tipo De Luz Ilumina Increíblemente Bien Yo creo Que eso Es lo Que Ha Ayudado A Que Se vea Bien Iluminada La Calle Bueno Bueno Pero Cómo Ha Cambiado Este Lugar Unos Dos Años Más Más Construcción Va a Estar Irreconocible A propósito Esta es La Trece Calle Bueno Miren Yo no sé Si se han Dado Cuenta Pero Todas Esas Trece Trece Calle Como Que Tienen Algo En Común Miren La Trece Calle De La Zona Once Muy Transformada La Trece Calle De La Zona Doce Muy Transformada Trece Calle De La Zona Diez Muy Transformada Yo creo Que Voy a Tener Que Buscar Todas Las Trece Calles Para Ver Que Tanta Transformación A lo Mejor Esa es La Calle De La Suerte De Acá De La Ciudad Hay que Revisarlo Verdad Vean Que Hermoso Se ve El Carrusel Allá Estamos Frente A Auckland Mall Bueno Si como Que Está Queriendo Nuevamente Para Los Que No Sepan Yo Creo Que Había Mencionado Ya Que Si Nos Llovió Hoy Pero Pues No Está De Más Otra Lluvia Bueno Pero Si no Me Acerco Al Centro Comercial Van A Decir Ay Pues Este Tan Cerca Así Es Que Vamos A A Acercarnos Vean Yo No Voy Dentro Del Centro Comercial Porque Pues Si Viviese En Estados Unidos O Canadá Lo Más Probable Es Que Estés Aburrido De Ver Centros Comerciales Yo Creo Que Allá Ya Ni Se Usan Acá En Guatemala Pues La Gente Todavía Los Usa Bastante Lo Cuál Me Parece Bien A Mí Me Resultan Bien Entretenidos Cuando Tengo Tiempo Pues Voy Me Gusta Y Usualmente Si Necesito Comprar Algo Pues Ya Sé Que Es Lo Que Necesito Yo He Venido A Este Centro Comercial Porque Pues Aquí Hay Tiendas De Tecnología Y Pues Con Eso De La Grabación Para Comprar Cámaras Baterías Pues Vengo Al Centro Comercial Pero Si no Tengo Mucho Que Hacer No No Le Pongo Mucho Tiempo Tampoco Pero Es Entretenido Es Entretenido Además El Área Se Ve Bellísima Miren Esto Bueno Noche Excepcional Muy fresca Y fue un gusto Habérselas compartido All right Excepcional Night And walk Very fresh Refreshing Breeze at this time And it was a pleasure To have shared it with you Don't forget to drop your comments And subscribe That's gonna help a lot Thank you for your support Que no se les olvide dejar sus comentarios Gracias por su apoyo Bueno si es que les voy a mostrar Como se vive la vida por acá Un saludate a la familia Morales Miren aquí me los conocí a los Morales amigos Oscar, Michelle, Paz, Vilma Un saludate Aquí los encontré Hasta Pennsylvania A ver si me equivoqué Guys Correct me if I'm wrong Es Pennsylvania Or Philly Philadelphia Bueno miren La verdad es que con eso De la geografía Yo tampoco soy muy bueno Pero un saludo amigos Vean como está la noche por acá Yo imagino Yo imagino Que hay mucha gente Dentro Porque hay mucha gente fuera Pero bueno Ustedes ya saben Que a mí me gusta Mostrarles Lo que está fuera De la ciudad Bueno miren Entramos Solo para Solo para que no digan Que no quise entrar Música Música Instrumental Bueno si Increíblemente Entretedido Yo podría quedarme Horas ahí All right I have to Accept the fact That it's amazingly Entertaining To be there I could stay there I could stay there For hours Bueno vean La cantidad de luces Que hay Parece Se parece Al Times Square Look at the amount Of light In this place It looks like Times Square In New York City Welcome to Time Diagonal Bienvenidos A la diagonal Del tiempo Bueno Ustedes estarán Preguntando Por qué Estamos oyendo Inglés y Español Ahorita Bueno es que Es el final Del video Y como es El final Del video Pues entonces Decidí Que le vamos A hacer En inglés Y en español Ahora al final Vean Tienen una pista Para scooters All right So you guys Probably thinking Why is it That we are Listening to Spanish And English At the same Time Isn't it Supposed to Be either One Or the Other Well Since I am Finishing The video I decided That it Was A good Idea To make It Bilingual At this Time Spanish And English And That's The Reason Why Hay Bueno Desde Guatemala Espero Que sea divertido. Si les gustó suscríbanse, compártanlo. Público de transporte público. Estoy enfocando con el otro. So I am focusing with the other one. So. 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 Gracias por ver el video.